Hoy en Ángulos Fernando Guzmán y Enrique Alfaro denuncian guerra sucia en su contra En Guadalajara, miles se sumaron a marcha anti Peña Nieto El hospital civil requiere más sangre por aumento de actos violentos Mujeres igualan a hombres en consumo de alcohol Recuerdan a personas que han muerto a causa del SIDA Bienvenidos al primer y único Info Magazine de la televisión en Guadalajara Esto es Ángulos Hoy fue día de denuncias de guerra sucia El PAN dio a conocer que tres automóviles de uno de los integrantes de la campaña de Fernando Guzmán Fueron quemados este domingo El partido Acción Nacional en Jalisco presentará denuncias ante la Procuraduría Estatal Por las agresiones que han sufrido personas que trabajan en el equipo del candidato panista al gobierno de Jalisco Fernando Guzmán Pérez Peláez La mañana del domingo tres autos de Miguel Ángel Rico Responsable del movimiento territorial de Fernando Guzmán Fueron incendiados afuera de la casa de Rico en la colonia La Loma en Guadalajara El hecho claro ayer de Miguel Ángel Rico fue un hecho de violencia que no se puede permitir en las campañas Hay personas vinculadas claramente a la delincuencia en el equipo de campaña de Aristóteles Lo hemos dicho en Guadalajara Lo vimos como los mandos policíacos no acudieron a los controles de confianza Por su parte al presentar su propuesta de austeridad Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura Denunció que a través de una encuesta se busca manipular en su contra a posibles electores Un gobierno sin compromisos que luego se deban pagar con puestos públicos La coalición política con otros poderes como el legislativo Y la reorientación a programas sociales de 4 mil millones de pesos Que hoy se gastan en viáticos, celulares y salarios de la alta burocracia Propuso el candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco En la Plaza de Armas de Guadalajara Alfaro atribuyó al PRI una guerra sucia en su contra Diciendo que era el nombre de TV Azteca una encuesta En la que cuando tú elegías la opción de Enrique Alfaro Te mandaban a otra grabación En donde decían que yo era casi casi como el demonio Entonces este tipo de ejercicios cuestan mucho dinero Muchísimos millones Y se hizo también un ejercicio de mensajes de texto Ante esto el Instituto Electoral llamó a los partidos a la civilidad Y también a que denuncien los actos de presunta guerra sucia Ante hechos violentos como el incendio a un vehículo de un panista en Guadalajara Y situaciones de confrontación entre adversarios políticos El presidente del Instituto Electoral hace un llamado a la civilidad Entre los partidos políticos y sus simpatizantes Insistir en que se presenten las denuncias Quien tenga alguna queja Algún asunto que tenga que ver con autoridades policiales Etcétera, etcétera Y nosotros estar vigilantes del proceso electoral Y la dirigencia estatal del PRD Anuncia que reforzará la campaña De Andrés Manuel López Obrador en Jalisco Y aprovechó para darle un llegue a Enrique Alfaro Por desmarcarse de él Tras las manifestaciones en contra del candidato del PRI a la presidencia Enrique Peña Nieto El PRD estatal anunció que redoblará esfuerzos para promover el voto En favor de su candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador mediante las estructuras perredistas en Jalisco Necesitamos actuar ya, necesitamos llevar a Andrés Manuel A obtener por lo menos un millón de votos en Jalisco Eso lo vamos a hacer Porque requerimos que proficiar todos La unidad en el Frente Progresista Para poder cerrar filas Y enfrentar de mejor manera Una elección El PRD señaló que el candidato a gobernador Por Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro No ha vinculado decididamente su campaña con la de López Obrador Por la que esperan que el candidato presidencial Pida el voto y haga campaña con el PRD en Jalisco Y el Instituto Electoral acató en su sesión de hoy La resolución del Tribunal Electoral Local Que le ordenó mover al coordinador de campaña de Enrique Alfaro De lugar 1 al 7 En la lista de diputados plurinominales de Movimiento Ciudadano El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Aprobó por unanimidad la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado En la que se instruye al Partido Movimiento Ciudadano A colocar en primer lugar de la lista de diputados locales Por la vía plurinominal A Eduardo Fernández En lugar de Clemente Castañeda Quien pasa al lugar número 7 Pero me encontré con que la lista se modificó Sin consultar a nadie Me pusieron a mí en el 7 Y de suplente Y eso pues no Yo voy a pugnar siempre Porque se salvaguarden mis derechos políticos electorales Estamos haciendo un acto de justicia No por mí No al parecer mío Sino como lo remarca la ley Sencillamente el argumento contó Valió Y en Jalisco como en otros 17 estados Este sábado hubo marcha anti Peña Nieto Omar García estuvo al pendiente Y nos presenta la crónica En un hecho sin precedentes El pasado fin de semana Se desarrollaron diversas manifestaciones En varias ciudades del país Aunque con diferentes consignas Lo novedoso entre todas ellas Es que la organización Fue hecha solo por medio de las redes sociales en internet El viernes las manifestaciones fueron en el Distrito Federal Y con apoyo a estudiantes que fueron llamados Acarriados por los dirigentes del PRI Ahí la marcha se llamó Yo soy 132 El sábado por la mañana Esta era la Plaza Liberación Poco a poco se iba llenando de personas que Con celular en mano Hacían un llamado A no votar por un candidato que dicen Les ha impuesto la televisora Lo que llamó la atención es que la marcha fue diferente La gente se sumaba a la causa Y de los poco más de mil personas que salieron de Plaza Liberación La muchedumbre llegó a Parque Revolución Donde decidieron seguir caminando Hasta las afueras de la empresa televisora Que encabeza Emilio Oscar Ragallán A pesar del sol y el fuerte calor Los manifestantes no disminuyeron Cuando llegaron a las instalaciones de la televisora Gritaron por una cobertura electoral equitativa Entre los candidatos a la presidencia de la república Para no causar destrozos Los líderes invitaron a los manifestantes Que caminaron hacia Chapultepec Tres horas después del inicio del evento Y cantando el himno nacional por la Plaza de la República La marcha terminó con la promesa de volver a salir Y así será En Facebook ya aparece la convocatoria De otra marcha el próximo miércoles A las 18 horas en Chapultepec Y este lunes el candidato del PRI a la gubernatura Jorge Aristóteles Sandoval Estuvo de nuevo con Industriales de El Salto Y por la mañana presentó sus propuestas En materia de cultura Sandoval Díaz afirmó que en caso de ganar El presupuesto en cultura Pasará del 0.50% al 1% Aseguró que no incrementará la nómina De la Secretaría de Cultura Y que no habrá más burocracia Ni gasto Al contrario, dijo En los sueldos de primer nivel Habrá una reducción del 50% Empezando por el del gobernador La propuesta de Aristóteles Contempla cinco ejes Que son profesionalización Del sector cultural Desarrollo económico Desarrollo comunitario Protección y conservación Del patrimonio tangible e intangible Además de desarrollo institucional En materia de cultura Y en otros temas La buena Se alcanzó la equidad de género en Jalisco La mala es que esa equidad Es en consumo de alcohol Para el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco Es preocupante el nivel En que ha aumentado el consumo de alcohol Pero lo es más preocupante Que sean las mujeres Quien en menos de 10 años Han alcanzado el porcentaje Que beben los hombres Con este diagnóstico La mañana de este lunes Se llevó a cabo la inauguración De la expo Opciones sin adicciones Todos tenemos que ver con este tema Las familias presentes Y las ausentes Tenemos que conocer este tema Tenemos que instruirnos Para poder informar mejor A los demás Esta expo Busca hacer más corta La distancia Entre las dependencias De gobierno Entre los organismos civiles Y entre la población sufriente La exposición Que cuenta con talleres Conferencias Y apoyo emocional Y psicológico Estará montada Este lunes y martes En Expo Guadalajara La entrada es gratuita El programa de violencia Que vive el país Y particularmente El aumento de la criminalidad En Jalisco Hacen que el hospital civil De Guadalajara Pida una mayor cantidad De donadores de sangre La situación de violencia Por la que atraviesa el país Ha hecho que los bancos De sangre de los hospitales civiles Se vean en la necesidad Urgente De solicitar apoyo A la sociedad en general No solo ha aumentado La cantidad de sangre Sino también la calidad Pues dice el director De los hospitales Que ahora es común Que personas lleguen A los sanatorios Con heridas de bala Ya lo hablamos hace un momento Lo que se está viviendo En el estado Lo que se está viviendo En el país Implica obligadamente Estar atendiendo A todos los pacientes Que sufren un accidente Generado por la violencia Y por la no violencia También La mañana de este lunes Inició la campaña De donación de sangre Que se llevará a cabo En el Centro Universitario De Ciencias Económico Y Administrativas Se puede donar De 8 a 12 del día Durante esta semana En el Módulo A Y este domingo Tuvo lugar La Vigilia Internacional Para recordar A las víctimas del SIDA Milenio Jalisco Tiene la nota Sobre cómo se conmemoró La fecha en Guadalajara En memoria De las personas Afectadas por VIH SIDA En todo el orbe Este domingo Se celebró La 29 Vigilia Internacional En la que Jalisco Participó Al realizar actividades De manera simultánea En 60 plazas del Estado Tan solo en la ciudad De Guadalajara Diferentes organismos E instituciones Se hicieron presentes Con información Sobre esta enfermedad En cuatro puntos Del primer cuadro En la Rambla, Cataluña La Plaza Guadalajara Plaza de Armas Y Plaza Fundadores La coordinadora Del Subconsejo De Derechos Humanos De Cohesida Ancira Dueñas Destacó En qué consiste La vigilia Es un evento Que se realiza A nivel mundial El día de hoy Se está llevando a cabo En 200 ciudades Y en 1500 En 200 países Y en 1500 ciudades Simultáneamente ¿Qué estamos haciendo? Buscamos tres cosas Con este evento Una es recordar A aquellas personas Que ya no están con nosotros Que han fallecido A causa del virus Dos Inspirar a las personas A recordar A que las personas Que viven con VIH Deben de ser respetados Que no deben de ser Violados Sus derechos humanos Y sobre todo Y sobre todo Tres A honrar A quienes aún Siguen con vida Subrayó Que en el estado Han fallecido 6500 personas De VIH Sida Y 12400 Viven con esta enfermedad Por lo cual En estas actividades Se entregó información A la ciudadanía En general Estamos distribuyendo Información sobre VIH Donde hacerse la prueba Que es uno de los derechos El derecho a la información Y la salud Y también tenemos Información sobre derechos humanos También se celebró Una misa En el templo Del expiatorio Y al concluir Dio inicio La marcha del silencio Que partió de este templo Hasta llegar a Plaza Fundadores Para recordar A las 6500 personas Que han fallecido En Jalisco Por el VIH Sida Al final Se encendieron Las velas Que se colocaron En cada una De las lazadas Que se instalaron En las diferentes Plazas de la ciudad Para Milenio Televisión Yensi Velasquez El viernes se conmemoró El día del museo Y el informador Reunió a los directores De cuatro museos Para preguntarles Sobre sus proyectos Y también sus retos Aquí la nota La primera parte De esta nota De El informador El informador En mesa de redacción Reunió a cuatro directores De museos de la ciudad Cecilia Wolf Del Instituto Cultural Cabañas Patricia Urzúa Del Museo de la Ciudad Alicia Lozano Del Museo de Arte De Zapopan Y David Corona Del Museo Raúl Anguiano Quienes explican Las necesidades De sus espacios Expositivos Y sus proyectos Para este año El visitante Después de ver La exposición Suba a la mediateca Que va a tener acceso Por el área De administrativas Exactamente Por mi oficina Mi oficina Sería más chiquita Y no importaría Si el museo Este en montaje Desmontaje De exposiciones La gente podría Tener acceso A la mediateca Entonces parece Que yo espero Contar con el recurso De hecho Pasado mañana Van arquitectos Del PAICE A checar La viabilidad Del proyecto Creo importante Que en un momento dado Pudiéramos Tener un patronato En el sentido De que también El patronato Podría asegurar Que el director Pudiera durar Un poco más De tiempo Para desahogar Los proyectos Para darle continuidad A los proyectos Y tal Pero si necesitas Una instancia Que se encargue De eso Mi visión Era primero Lo más importante De que ir a solicitar Lo que sea A quien sea Es que Como va a ser Un intercambio De imagen Contra lo que quieras Pues primero Se tiene que posicionar En el espacio En el museo O sea crear realmente Que este espacio Podría Efectivamente Significarle a alguien A alguna iniciativa Algo De interés La cultura Efectivamente Puede ser rendible Puede ser Interesarte Relacionarse con Entonces Primero Lo primero Es generar Que el museo Tenga una imagen Que tenga una presencia Que se vea A nivel Que sea atractivo El miércoles La segunda parte De esta nota Hasta aquí las noticias En unos momentos más El análisis a fondo Con personajes De primer nivel Esto es Ángulos El primer y único Infomagazin De la televisión En Jalisco Ya volvemos